Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Estados Unidos acusa a Nicolás y 14 altos chavistas de narcotráfico y otros delitos de crímenes. La rectora de la Universidad Huracán, Altajúquer, firma un comunicado oficial obligando a continuar con las clases presenciales a todos los recintos y extensiones en el Caribe de Nicaragua. Según el miembro del Consejo de Ancianos de la Mosquitia, la destrucción de los recursos naturales de la costa caribe se debe a la transculturalización de la región. Se registró principio de incendio en una carnicería del barrio Santa Rosa. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!